Salimos a la calle, juntos para charlar De lo que nuestras vidas pasarán Caminando del brazo, besándonos también El tiempo se nos fue, todo estaba bien Y mucho nos amamos, los dos un solo ser Pensando en el mañana renacer Tuvimos buenas horas, felicidad el flash El tiempo se nos fue, todo estaba bien Y fue decir no, que de al lado mío te arrancó Que de al lado mío te arrancó Que solo en esa vida me dejó ¡Gracias! 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 El sol se está poniendo, tengo ganas de llorar No estás aquí a mi lado, no quisiera vivir más Y toda la alegría se llevó cuando se fue Que así dejó mi vida, soñando enloquecer Abre esa puerta, que te quiero ver entrar Así estaremos juntos, así hasta el final Enciéndate a mi lado, entre copas, tú y yo Olvidemos el pasado, el futuro es de los dos Tomando un par de whiskeys, entraremos en calor Después la música hará todo, luego te amaré yo Abre esa puerta, que te quiero ver entrar Así estaremos juntos, así hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, así, hasta el final Solamente aquí Lo que quiero decir Lo que quiero decir Que no puedo salir Que no puedo seguir Y te veo pasar Y te veo pasar Y no puedo parar De escuchar De escuchar los latidos De mi corazón Suben y suben Suben y suben Y suben Y suben Hasta donde Nadie puede llegar En la emoción Sé que estás vos Y dejaría todo atrás Para tenerte Una vez más Una vez más Una vez más En la emoción Sé que estás vos Sé que estás vos Y dejaría Y dejaría todo atrás Para tenerte Una vez más Porque suben Y suben Y suben Y suben Y suben Hasta donde Nadie puede Cegar Cegar Hasta donde Nadie puede Cegar Hasta donde Cegar Veo el amanecer Y tú no estás aquí No siento el calor De tu cuerpo En mi latir Ya no vuelo Tu aroma De mujer En mi existir Ya no escucho Tu voz Ni te escucho gemir Como antes Como antes Nunca te vi partir El tiempo El tiempo Me enseñó Me duele el corazón Me duele el corazón Por más que estés aquí Ya no vuelo Tu aroma de mujer En mi existir Como antes Como antes Como antes Y recuerdo Cada beso De las noches de amor Y recuerdo cada beso De las noches de amor Y recuerdo cada beso Mi corazón Y no te olvido No te olvido No te olvido Mi amor Yo no te olvido Yo no te olvido Mi amor No te olvido No te olvido Vas quitando el jugo de mi boca Me desvistes solo viéndome Sacas mis deseos despacito Y nada me queda por hacer Y el tiempo se acaba y no estoy riendo Y el tiempo se acaba, me tengo que ir Me tengo que ir Siéntate y bebamos una copa Quiero acordarme bien de ti Quiero una noche inolvidable en mi recuerdo Quiero que me hagas muy feliz Cansado de estar solo por las calles Mañana te recordaré así Así Cansado de estar solo por las calles Cansado de estar solo por las calles Mañana te recordaré así 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 Cuando estás bien yo quiero estar al lado tuyo Y saber bien que vos podrás quererme mucho Para dejar salir Todo ese loco sentimiento Siempre supe lo que hacías aquí ¿Y a dónde vas? Y a dónde vas si estás mejor Mejor será para los dos Sin importar lo que pasó Pasó y se fue No volverá Ya se escapó para dejarlo salir Todo ese loco sentimiento Todo ese loco sentimiento Siempre supe lo que hacías aquí Siempre supe por ahí Buscándote, mi sol Buscándote mi sol Siempre supe lo que hacías aquí Siempre estuve por ahí Buscándote mi sol Buscándote mi sol Buscándote mi sol Siempre estuve por ahí Buscándote mi sol 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 La Baja 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 ¿Por qué Tú quedas el día muerto? ¿Por qué te quedas en vía muerta? No sé por qué vas hacia otro lugar Donde todos han descarrilado ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo ¿Por qué te quedas en la puerta? ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar Donde todos han descarrilado ¿Por qué? No te animas a despegar Yo te digo ¿Por qué? No te animas a despegar 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 No te animas a despegar